Y ahora Wendy, yo toco lo que quiero, aquí está Yajari Mira que así se va Pero que energía papá Que no te acuerdas de mi, que no te acuerdas de mi En los besos que te di, pregóntale a la luna, que ella estaba ahí Pregóntale a la luna, que ella estaba ahí Yo toco lo que quiero, a mi nada me importa, yo toco lo que quiero Yo toco lo que quiero, a mi nada me importa, yo toco lo que quiero Cumbia Así es Arriba Que no te acuerdas de mi, de los besos que te di Pregúntale a la luna, que ella estaba ahí 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 Yo toco lo que quiero, a mi nada me importa Yo toco lo que quiero Yo toco lo que quiero, a mi nada me importa Yo toco lo que quiero Yo toco, yo toco, yo toco, yo toco, yo toco Lo que tú quieras yo te lo toco Lo que tú quieras yo te lo toco Mi mamá, mi santa, mi chula, mi chata Lo que tú quieras yo te lo toco Una rumba, un cha-cha-cha, una cumbia, un mambo Lo que tú quieras yo te lo toco lo que tú quieras Yo toco lo que quiero Gracias por ver el video